Eva es mi musa inspiradora, enigmática señora, que llega de vez en cuando su visita siempre sin aviso, raras veces aparece cuando la estoy esperando Eva pone magia en las canciones, desconozco las razones que la hacen venir a mi perfumada aún me coquetea, desde aquella primavera cuando doce años cumplí Eva vive como una princesa, recostada día y noche, en un cómodo diván no deja de espiar mientras escribo, riéndose de mis ideas, que locas vienen y van Eva es una mujer enamorada, la que goza haciendo nada y si pinta la ocasión llega como parte de un hechizo, el que apunta cuando quiere directo a mi corazón hay veces que solamente espero, espero y más espero y Eva desaparecida y desecho más y más papeles, y Eva sigue sin señales, jugando a las escondidas cuando las historias son reales, si llegas como un viento que me vierte de emociones enriquece historias y palabras y le pone un par de alas a nuestras canciones muchas gracias